We need to get them out Japanese, mafe, el amor y la vanidad son enemigos de muerte Yo sé que no cambiarás, pero quiero volver a verte Cada día luce más interesante Que no se le compra ni con olla ni diamante Que el amor real es mucho más extravagante Que solo un par de anillos con diamante Pero chinga conmigo, solo conmigo Y seguimos solucionando amigos En lo que se me nunca hay testigos Solo cuatro paredes y sus semidos Pero chinga conmigo, solo conmigo Y seguimos solucionando amigos De lo que se me nunca hay testigos Solo cuatro paredes y sus semidos Que enamorarme me asusta Pero cuando me extraña el solito me busca Pero me han fallado varias veces Estoy cansada de llorar a tus pieses Y no duermo bien desde hace varios meses Porque siento que el amor no me merece Pero chinga conmigo, solo conmigo Y seguimos solucionando amigos De lo que se me nunca hay testigos Solo cuatro paredes y sus semidos Pero chinga conmigo, solo conmigo Y seguimos solucionando amigos De lo que se me nunca hay testigos Solo cuatro paredes y sus semidos Muchos lo han intentado Pero le llegó su hora Y ahora por hombre no llora Una vez le rompieron el cora Ahora sin sentimiento laboral Se volvió adicta De usar el dulce en el sexo Le gustan las manitos y vivir su vida en exceso Que todo le lleva un proceso Que una rotura de cora duele más que una de vuestro Pero chinga conmigo, solo conmigo Y seguimos solucionando amigos De lo que se me nunca hay testigos Solo cuatro paredes y sus semidos Pero chinga conmigo, solo conmigo Y seguimos solucionando amigos De lo que se me nunca hay testigos Solo cuatro paredes y sus semidos Hoy es un buen día bebé Vamos a dar una vuelta Vamos a matar la chorrera Chiche Piña Kelvin Ray Yoshi D. Gold Pay DJ Buff Ya tú sabes Johnny Lenz ¿Qué más? Dios mío D. Gold Pay Gracias ¿Qué más?